¿Qué es lo que estamos haciendo en el instituto? Bueno, lo que estamos haciendo en el instituto es realizar un registro facial, sería una huella dactilar de la cara, que consiste en tomar un registro tanto de los tejidos blandos de la cara, de la máscara facial, de los huesos, el esqueleto facial y también de las arcadas dentales. Lo hacemos mediante un CVCT de baja radiación, una superposición de fotografías que las sobreponemos con un software de última tecnología y después un escaneado intraoral de las dos arcadas dentales. Todo este registro, el paciente tarda unos 15-20 minutos en realizarlo y luego nosotros lo procesamos con unos softwares que tardamos también unos 15 minutos. ¿Y de qué sirve? Pues sirve de que nosotros tenemos un modelo virtual, es decir, un paciente virtual normal de cara a que si este paciente en un futuro tiene una fractura o tiene una fractura o algún tipo de alteración por algún tumor o lo que sea, nosotros sabemos cómo era antes este paciente y cómo vamos a reconstruirlo. Es nuestra base porque si no actualmente lo que se hace es tomar un paciente estándar y compararlo con el paciente que tenemos delante con ya la fractura facial. El proyecto inicial sobre todo era para los deportistas, deportistas con riesgo de sufrir una fractura facial, un impacto facial. Pero luego nos dimos cuenta que realmente toda la población puede beneficiarse de este registro facial porque es un registro que no es inocuo, no daña al paciente, no es invasivo y que todo el mundo puede tener un accidente casual, ya sea deportivo, ya sea laboral, lo que sea. Gracias por ver el video.